La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 30 de enero del 2019, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, de la feria, Salterio 3. Oficio de lectura. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Himno Con entrega, Señor, a ti venimos. Escuchar tu palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la palabra, en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas. En el himno de amor y de alabanza, que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Antífona del Salmo 88, primera estrofa. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Pues dijiste, cimentado está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles. Es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab. Tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo. Tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Antífona del Salmo 88, segunda estrofa. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David mi siervo, tu linaje será perpetuo. Antífona del Salmo 88, tercera estrofa. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltará mi palabra con David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia. Como la luna que siempre permanece, su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David mi siervo, tu linaje será perpetuo. La explicación de tus palabras ilumina. Da inteligencia a los ignorantes. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 9. La libre onipotencia del Creador. ¿Puede alguno oponerse a la voluntad de Dios? Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Puede acaso la vasija de barro decir al alfarero, ¿Por qué me has hecho así? ¿O es que el alfarero no tiene poder sobre el barro? ¿O no puede hacer de la misma masa una vasija, o para un fin noble, o para un vil menester? ¿Qué tienes, pues, que replicar si Dios, queriendo mostrar su cólera y dar a conocer su poder, ¿Soportó con toda longanimidad a los que eran objeto de ira y estaban maduros para la perdición? ¿Y qué si quiso dar a conocer las riquezas de su gloria en favor de los que eran objeto de la misericordia, y están destinados por él desde un principio para la gloria? Y estos, precisamente, somos nosotros, a quienes ha convocado no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así dice Oseas, Al pueblo que no es mío llamaré, llamaré pueblo mío, y a la que no es mi amada, mi amada llamaré. Y allí donde se dijo, No seréis más mi pueblo, serán ellos llamados los hijos del Dios vivo. E Isaías grita en favor de Israel. Aunque lleguen los hijos de Israel a ser como la arena de la mar, la salvación será sólo para un resto, y efectuará el Señor sobre la tierra con toda prontitud su palabra de ruina universal. Y como profetizó Isaías, Si no hubiera dejado de nosotros el Señor de los ejércitos un renuevo, la suerte de Sodoma habríamos corrido, como Gomorra habríamos quedado. ¿Qué se sigue de todo esto? Que los gentiles, que no andaban tras la justificación, alcanzaron la justificación, la que proviene de la fe, mientras que los israelitas, que corrían tras una ley orientada a la justificación, no llegaron al fin de la ley. ¿Y por qué? Porque quisieron alcanzarla no por el camino de la fe, sino por el de las obras de la ley, como si ello fuera posible. Tropezaron en la piedra de escándalo, según frase de la escritura. Mirad, voy a poner una piedra de escándalo en Sion, y allí tropezarán. Quien en él tenga fe, no será confundido. Responsorio, me compadeceré de la no compadecida, y diré a, no es mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Dios. Dios, para dar a conocer las riquezas de su gloria, nos ha convocado, como dice en Oseas, y diré a, no es mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Dios. Segunda lectura de los sermones de San Bernardo Abad sobre el cantar de los cantares, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo, si no en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone hace chanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue herido por nuestra rebeldía. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por esto, no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para soportarla. es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza. Y a través de estas hendiduras puedo livar miel silvestre y aceite de rocas del pedernal. Es decir, puedo gustar y ver cuán bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba. Porque ¿quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella es también mía, pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios. Responsorio, Él fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justificación. Por sus llagas hemos sido curados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno dirige nuestras acciones según tu voluntad para que invocando el nombre de tu Hijo abundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que la alegría de Cristo resucitado llene sus corazones de fe, esperanza y caridad son los deseos del Padre Miguel Solórzano de la parroquia San Carlos Borromeo en Houston, Texas. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 30 de enero del 2019 miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario de la feria Salterio 3 oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza adoremos a Dios porque él nos ha creado antífona del salmo 94 venid aclamemos al Señor vemos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos adoremos a Dios porque él nos ha creado porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos adoremos a Dios porque él nos ha creado venid postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía adoremos a Dios porque él nos ha creado ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras adoremos a Dios porque él nos ha creado durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso adoremos a Dios porque él nos ha creado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a Dios porque él nos ha creado himno con entrega señor a ti venimos escuchar tu palabra deseamos que el espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina en la fuente que salta hasta la vida en el pan que repara nuestras fuerzas en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente gloria a ti Padre nuestro y a tu hijo el Señor Jesucristo nuestro hermano y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos amén la misericordia y la fidelidad te preceden Señor antífona del salmo 88 primera estrofa cantaré eternamente las misericordias del Señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades pues dijiste cimentado está por siempre mi amor asentada más que el cielo mi lealtad sellé una alianza con mi elegido jurando a David mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades el cielo proclama tus maravillas Señor y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles quien sobre las nubes se compara a Dios quien como el Señor entre los seres divinos Dios es temible en el consejo de los ángeles es grande y terrible para toda su corte Señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodean tú demeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje tú traspasaste y destrozaste a rajab tu brazo potente desbarató al enemigo tuyo es el cielo tuya es la tierra tú cimentaste el orbe y cuanto contiene tú has creado el norte y el sur el tabor y el hermón aclaman tu nombre tienes un brazo poderoso fuerte es tu izquierda y alta tu derecha justicia y derecho sostienen tu trono misericordia y fidelidad te preceden dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará oh señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder porque el señor es nuestro escudo y el santo de israel nuestro rey gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la misericordia y la fidelidad te preceden señor el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david antífona del salmo 88 segunda estrofa un día hablaste en visión a tus amigos he ceñido la corona a un héroe he levantado a un soldado sobre el pueblo encontré a david mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso no lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán ante él desaré a sus adversarios y heriré a los que lo odian mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río él me invocará tú eres mi padre mi dios mi roca salvadora y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de David juré una vez a David mi siervo tu linaje será perpetuo antífona del salmo 88 tercera estrofa si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas una vez juré por mi santidad no faltará mi palabra con David su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia como la luna que siempre permanece su solio será más firme que el cielo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juré una vez a David mi siervo tu linaje será perpetuo la explicación de tus palabras ilumina da inteligencia a los ignorantes primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 9 la libre onipotencia del creador puede alguno oponerse a la voluntad de dios o hombre quien eres tú para pedir cuentas a dios puede acaso la vasija de barro decir al al alfarero por qué me has hecho así o es que el alfarero no tiene poder sobre el barro o no puede hacer de la misma masa una vasija o para un fin noble o para un vil menester que tienes pues que replicar si dios queriendo mostrar su cólera y dar a conocer su poder soportó con toda longanimidad a los que eran objeto de ira y estaban maduros para para perdición y que si quiso dar a conocer las riquezas de su gloria en favor de los que eran objeto de la misericordia y están destinados por él desde un principio para la gloria y estos precisamente somos nosotros a quienes ha convocado no sólo de entre los judíos sino también de entre los gentiles así dice oseas al pueblo que no es mío llamé llamaré llamaré pueblo mío y a la que no es mi amada mi amada llamaré y allí donde se dijo no seréis más mi pueblo serán ellos llamados los hijos del dios vivo e isaías grita en favor de israel aunque lleguen los hijos de israel hacer como la arena de la mar la salvación será sólo para un resto y efectuará el señor sobre la tierra con toda prontitud su palabra de ruina universal y como profetizó isaías si no hubiera dejado de nosotros el señor de los ejércitos un renuevo la suerte de sodoma habríamos corrido como gomorra habríamos quedado que se sigue de todo esto que los gentiles que no andaban tras la justificación alcanzaron la justificación la que proviene de la fe mientras que los israelitas que corrían tras una ley orientada a la justificación no llegaron al fin de la ley y y por qué porque quisieron alcanzarla no por el camino de la fe sino por el de las obras de la ley como si ello fuera posible tropezaron en la piedra de escándalo según frase de la escritura mirad voy a poner una piedra de escándalo en Sion y allí tropezarán quien en él tenga fe no será confundido responsorio me compadeceré de la no compadecida y diré a no es mi pueblo tú eres mi pueblo y él responderá tú eres mi Dios Dios para dar a conocer las riquezas de su gloria nos ha convocado como dice en Oseas y diría no es mi pueblo tú eres mi pueblo y él responderá tú eres mi Dios segunda lectura de los sermones de San Bernardo Abad sobre el cantar de los cantares donde abundó el pecado sobre abundó la gracia donde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo sino en las llagas del salvador en ellas habito con seguridad sabiendo que él puede salvarme grita el mundo me oprime el cuerpo el diablo me pone acechanzas pero yo no caigo porque estoy cimentado sobre piedra firme si cometo un gran pecado me remorderá mi conciencia pero no perderé la paz porque me acordaré de las llagas del señor él en efecto fue herido por nuestra rebeldía que hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de cristo por esto si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz ya no me atemoriza ninguna dolencia por maligna que sea por esto no tenía razón aquel que dijo mi culpa es demasiado grande para soportarla es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de cristo porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el señor pero yo tomo de las entrañas del señor lo que me falta pues sus entrañas rebosan misericordia agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza y a través de estas hendiduras puedo livar miel silvestre y aceite de rocas del pedernal es decir puedo gustar y ver cuán bueno es el señor sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba porque quien ha conocido jamás la mente del señor quien ha sido su consejero pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del señor porque no he de mirar a través de esta hendidura tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón nos dejan ver el gran misterio de piedad nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto que dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas no podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú Señor eres bueno y clemente y rico en misericordia nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación luego mi único mérito es la misericordia del Señor no seré pobre en méritos mientras él no lo sea en misericordia y porque la misericordia del Señor es mucha muchos son también mis méritos y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y si la misericordia del Señor dura siempre yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor cantaré acaso mi propia justicia Señor narraré tu justicia tuya entera sin embargo ella es también mía pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios responsorio él fue herido por nuestras rebeldías triturado por nuestros crímenes él soportó el castigo que nos trae la paz por su llagas hemos sido curados Cristo Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justificación por su llagas hemos sido curados oremos Dios todopoderoso y eterno dirige nuestras acciones según tu voluntad para que invocando el nombre de tu hijo abundemos en buenas obras por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a Dios que la alegría de Cristo resucitado llene sus corazones de fe esperanza y caridad son los deseos del padre Miguel Solórzano de la parroquia San Carlos Borromeo en Houston Texas que el señor esté con ustedes y que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Cristo ha resucitado aleluya aleluya de la parroquia Gracias.